Durante mucho tiempo, la costalera pareció terminar en el puente colgante. Sin embargo, los vecinos de Cola de Pato decidieron desde un esfuerzo personal y luego conformando una cooperativa, recuperar este lugar, que antes fue un basural, y convertirlo en un espacio verde que forma parte de la mejor postal del barrio. Sí, hemos armado una cooperativa de siete personas, donde nos encargamos de la limpieza, desmalezado, y bueno, toda esta belleza que hemos hecho desde el puente colgante del puente Malvinas. Muy poco tiempo ha sido recuperado, porque el lugar está hermoso, cuidado, hay una plaza con todos los juegos. Sí, lo hemos hecho en rápido tiempo, que hemos tenido donaciones de la gente, que nos ha venido a traer fierro y todas esas cosas, y bueno, hemos armado lo que ven ahora, y está precioso. ¿Quiénes integran la cooperativa y cómo es que se ha creado? Nosotros armamos una cooperativa de cuatro mujeres y tres hombres, que son gente de acá del barrio, y bueno, hicimos una propuesta de empezar a cuidarlo nosotros, nuestro barrio, ya que era tan olvidado. Y bueno, como ven, va yendo bien, porque nuestro barrio está limpio. Y aquí también ha habido donaciones, obras que ustedes mismos han refaccionado, para dejar una plaza, un espacio verde, es maravilloso. Sí, hemos ido armando con cosas que ha traído la gente, y bueno, hemos cerrado un espacio grande con gomas pintadas, y todos los días lo hacemos de lunes a viernes con los chicos. ¿Qué trabajo realizan habitualmente aquí, cuando se ponen con las desmalezadoras, con todo el equipamiento? Juntamos la basura, los escombros, regamos las plantas, hacemos todas esas cosas, rama, todo, todo lo que sea, hallamos, todo. Cuando pase el fin de semana se encuentran lamentablemente con que mucha gente ha hecho desastres aquí. Sí, sacamos de a diez bolsas de basura los lunes por ahí, por ahí más, por ahí menos, es según cómo tienen la basura la gente. ¿Y las mujeres a la par ahí, trabajando con el hacha, con la desmalezadora? Lo que hacemos, lo que sea, cualquier cosa, cortamos con la máquina, echamos, regamos, lo que sea, cualquier cosa. Y como mamá me imagino que debe ser un placer encontrar con este espacio tan recuperado, tan lindo. Sí, porque vos sabés que tus hijos pueden manejar un lugar que está limpio, y están enfrente, los podés ver todo.